Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Testigos oculares grabaron el momento en que un hombre accionó un arma de fuego en frente de una multitud, lo que no tardó en horrorizar a los presentes en las inmediaciones de un campo de softball, ubicado en Santiago, próximo al Estadio Cibao. Según una fuente, todo parece indicar que el sujeto, de identidad desconocida hasta el momento, actuó de manera violenta por un comportamiento asociado a la celopatía, sin importar que en el sitio departían menores de edad. Sin embargo, se maneja otra hipótesis que establece que, el nombrado Rafael Antonio Martínez Núñez, habría accionado el arma en reiteradas ocasiones para defenderse de unos agresores. En este caso, el sujeto en mención fue prevenido por agentes de la Policía Nacional, y manifestó en su declaración que se vio en la obligación de disparar en respuesta de los daños que le ocasionaron unos sujetos a su vehículo mientras discutían, justamente saliendo de un play de béisbol. Estamos a la espera del pronunciamiento de las autoridades al respecto de este suceso, de tal manera que podamos avanzar con los detalles que expliquen este terrible altercado. Por lo pronto, se confirmó el deceso de una persona que no estaba directamente en el sitio. Se trata del nombrado Carlos Antonio Domingo de Jesús, un señor que aparentemente, habría sufrido un infarto al miocardio, mientras se encontraba en la casucha en donde hacía vida, a muy pocos metros del lugar de este incidente ocurrido en horas de la noche del pasado viernes. El detenido se encuentra custodiado en un destacamento policial, y será puesto a disposición del Ministerio Público dentro de las próximas horas. Por otro lado, atrapan en el aila colombiano buscado por narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos. Santo Domingo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y miembros del Ministerio Público, apoyados por agencias de inteligencia internacional, arrestaron en el aeropuerto de las Américas. Aila, a un colombiano, acusado de narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos. Se trata de Abraham Enrique Fernández de 31 años, alias Alta Amigo, quien fue detenido en la referida terminal cuando intentaba salir del país hacia Colombia. El extranjero, calificado como un poderoso narcotraficante, era activamente buscado por las autoridades estadounidenses acusado de tráfico de drogas, y otros cargos en el distrito sur de la Florida. Las autoridades dominicanas procedieron a dar cumplimiento a los establecido en la Ley 285-04, sobre migración en su artículo 15, donde establece que no serán admitidos en territorio dominicano extranjeros con antecedentes penales o prófugos de la justicia de su país. La detención de Enrique Fernández es parte del reforzamiento de las operaciones de búsqueda de captura de prófugos, desarrolladas por el Ministerio Público y la DNCD, en todo el territorio nacional.